Estoy también acompañada, que casi preferiría no grabar la entrevista y quedarme con ellas aquí tomándome un café, porque son adorables, eso es lo primero. Y lo segundo son guerreras, y así lo hemos titulado, chicas guerreras del asilo. Porque ellas son jóvenes, vamos, se mantienen divinas, o por lo menos en el asilo las mantienen así, aunque yo creo que esto se lo han ganado, a base de trabajo. Voy a saludar a mis invitadas, estoy encantada de que estén aquí. Maruja Izquierdo, bienvenida, hola. Buenas. Buenas. Irene Callejo, buenos días. Hola. También Julita Luquero, buenas. Bien hallada. Ay, bien hallada, bien hallada. Y Cloti Rodríguez, muy buena. Buenos días. Que voy a decirlo todo, Cloti es la tunanta que ha conseguido que estas cuatro jóvenes estén hoy aquí. Eh, anda. Tú me movilizas a medio asilo. Yo decía yo que no había salido esto. Ah, que sí, ya te lo digo. Vino Cloti un día y me dijo, oye, que el otro día fuimos a hacer el reportaje al asilo, con el día del abuelo, que ahora quiero que me lo contéis también, que tal os lo pasasteis. Y claro, Cloti se quedó con las ganas de leerme, ¿verdad? Sí. Leer a todo Medina del Campo un texto, que creo que es de la obra de teatro o algo que habéis hecho, ¿no? No, no, esto no tiene que ver, esto es mío. Es tuyo. Sí. Bueno, primero te pregunto, Cloti, ¿cómo te vino a ti lo de escribir? Bueno, pues yo desde pequeña tuve muchísima afición. Cuando iba a la escuela, allí en mi pueblo, pues siempre estaba haciendo letras y haciendo… Entonces la maestra lo vio y dice, hombre, pues yo me voy a tomar interés con esta alumna porque me parece que responde. Y entonces, pues ya la maestra me enseñaba primero el abecedario. Ah, eh, y bueno, pues veía que no me lo tenía que repetir muchas veces, que yo me quedaba con ello. Entonces ya cuando fui creciendo, ya fui al colegio y eso, pues yo también se me ocurría nacer, cuando veía cosas del colegio, allí en los recreos, en pues la vida que hacíamos allí, pues entonces a mí ya empecé a… digo, ay, pues esto, pues qué bonito, si yo lograra hacer un escrito de todo esto, digo, ¿qué? Digo, ¿las gustaría las monjas? Digo, se lo voy a decir, hoy sí, 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 las monjas encantadas. Bueno, pues ya así empecé y luego ya, pues me tocó el luto de mi hermano y en esos años, no salí los últimos años y entonces me dediqué a escribir muchas poesías que tengo. Y a las monjas las he escrito, pues una poesía cada una. Bueno, Clotito es una artista de las letras. Ah, mira, también me dice… Yo soy amante de las letras, sí. Irene también. Irene, bueno, oye, esto lo has leído en el día del abuelo también, lo que vamos a escuchar ahora. No, no lo leí porque ya no hubo tiempo. Ah, pero seguramente que más de vosotras, más de uno, cuando oye a Clotia hablar de cosas de antaño, que ella lo redacta muy bien, como que evoca, ¿no?, de cómo se aprendía antes. Ay, por Dios. Esto ahora dale a un niño algo en la pizarra, no te aprende ni uno. Ahora le das la tablet o le das el móvil y te aprende de todo. ¿O no? Claro, ya lo sé yo. Bueno, Clotia, a ver, léeme lo que me has preparado hoy, viene preparadísima ella. Luego ya lees. Y luego me contáis un poco, que quiero que me hablen Maruja, Irene y Julita también. De cómo ha sido el día del abuelo, cómo viven en el asilo y demás. Así que primero Clotia, te damos paso. Dedicado a los abuelos en su fiesta 26 de julio. Hoy, día 26 de julio, celebramos la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen, los abuelos de Jesús. Antes se les tenía a los abuelos, cuando llegaban al ocaso de su vida, como que necesitaban una serie de cuidados. Ahora los abuelos realizan unos trabajos que antes eran impensables. Los abuelos no envejecen. Se habla de la abuela joven, porque lo son y guapas. Saben de todo. Cantar, bailar jotas, pasodobles y hasta chachachás. Y cómo mueven las caderas, con qué garbo y con qué sal. Y lo mismo los abuelos, son muy dicharacheros y saben hasta chistear. Merecen nuestro respeto y nuestro cariño. Se han sacrificado y se siguen sacrificando por sus nietos. Más todavía en estos tiempos en que les dedican muchas horas del día. Hay que tenerles siempre presentes, que sientan nuestro calor y entrega. Perdonarles cuando hagan mal, algo mal y pensar que un día haremos nosotros lo mismo. Tienen mucha experiencia. Han pasado por muchas facetas en su vida. Ahora es tiempo que se sientan arropados por nosotros. Abuelo, al pronunciar esta palabra, se siente una gran emoción. Cómo no quererles, si son la raíz de la familia. Se ensancha el corazón y los ojos se llenan de lágrimas. Los abuelos ríen cuando ven reír a sus nietos. Se emocionan cuando les ven tristes. El abuelo lleva a sus nietos al colegio. Les compra chuches. Les lleva a comer a su casa. Juega con ellos. Les enseña a rezar. Les cuenta cuentos. Los abuelos se llenan de alegría cuando los nietos les besan y les dicen, Os quiero, abuelos. Los abuelos son muy entrañables para sus nietos. Viven para ellos. Me gustaría, abuelos, dedicaros una canción, pero lo hago tan mal que os produciría llanto en vez de gozo. Los abuelos les enseñan a rezar. Los abuelos del niño Jesús hacían con Jesús lo mismo que hacéis vosotros con vuestros nietos. Abuelo, cuando os vayáis al cielo, mandadme una estrellita para jugar con ella. Los abuelos son luceros que desde el cielo están dando luz a los que han cuidado en la tierra. Abuelos, para todos, nuestro más sincero cariño en este día y siempre de vuestros nietos y de todos nosotros. Y, por supuesto, de las hermanitas que con tanto cariño están cuidando de todos. Bueno, me faltan unos aplausos aquí para Cloti, unos aplausitos. Somos poquitos, pero unos aplausos. Bueno, fíjate que he estado hablando con vosotras. Unas tienen nietos, otras no, otras tienen sobrinos nietos, otras cuidan de los nietos de otras. Además, da igual. Día del abuelo, tú lo has dicho muy bien. Hay una cosa con la que me he quedado de todo esto. Los abuelos se enseñan y son la raíz de toda la familia. Y lo segundo, hay que saber perdonar, porque nadie es perfecto. Ni los abuelos, ni los hijos, ni los nietos tampoco. Pero sí que es cierto que los abuelos, pues obviamente, y esto pasa en todas las casas, cuando desaparece la figura del abuelo o de la abuela, las navidades ya no son igual. Las comidas de familia ya no son igual. Y muchas familias incluso hasta se empiezan a desquebrajar, porque no está la figura del abuelo. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Ya dicen que el abuelo es para consentir, los padres son para educar y los abuelos para consentir. Pero ahora, ya sabes, nos vamos a las residencias muchos de ahí. Ah, bueno, pero aquí Maruja me va a contar qué tal, entre todas, quiero que me contaréis qué tal el Día del Abuelo, porque Clotir lo ha dicho, fue la semana pasada. El 26 de julio. Hace 15 días. Lo pasamos muy bien, hija. Hace 15 días. A ver, contadme cómo fue, porque cuando fui ahí estáis con los globitos. Empezamos el día, pues, con la esa religiosa, que fue también muy bonita. Vino el señor don Ricardo, el arzobispo de Madrid, la de Valladolid, y también el padre Oreja, que estuvieron oficiando la misa, luego después, pues, desayuno de fiesta, después comida, y bueno, entre medias, por la mañana tuvimos una gincana para sacar puntos, para luego darnos un regalo, en fin, muy bien. Y luego después ya, después de eso, bailábamos también por la mañana y por la tarde, y las chicas de allí, que son majísimas las trabajadoras, que están siempre también pendientes de nosotras, hicieron también ellas una representación con unas sillas de ruedas, bailando, bueno, haciendo una, esto. Y bueno, pues, luego ya después comé, después también, vamos, todo estupendo, y luego ya por la tarde la obra de Gila, lo tuvimos haciendo, nos atrevimos con Gila. Nos atrevimos con Gila. Tú por otro, Irene, a ver, cuéntame tú. Yo era un monólogo de cuando Gila nace, que su madre no está en casa, y de todas las consecuencias que vienen después, que no puedo contar porque es muy largo, hay tiempo. No hay tiempo, pero lo pasasteis bien, ¿enseñasteis mucho? Divino. ¿enseñasteis mucho, Irene? No, lo reía tres veces. Ah, bueno, o sea que sois, vamos, estudiantes privilegiadas ya, eh, casi súper dotadas. Bueno, perdona, Gila es de mi época y le he visto actuar mucho menos. Claro que sí, claro que sí, el teléfono de Gila, si hablara ese teléfono, madre mía, lo que iba a contar. Bueno, la guerra, la guerra de Gila. La guerra de Gila. Oye, Maruja. El título que habéis puesto de las chicas son guerreras, pues es que representamos la guerra de Gila. Maruja, quiero que me cuentes, ¿cuánto tiempo llevas en el asilo y qué es lo que más te gusta del asilo? Pues para octubre hace dos años, va a ser dos años, pues me gusta todo, porque yo vivía sola allí en el pueblo. ¿De qué pueblo? A Taquines. A Taquines. A que me oigan las de mi pueblo. Vivía y aquí pues he venido en plan de salir, de no quedarme y de que estoy muy contenta. Y luego referente al trato, muy contenta con las chicas que nos atienden. Bueno, me ven Maruja para aquí, para allá. Las monjas son muy buenas, vamos, que muy cariñosas. Creíamos que las monjas que respeto todavía en mi pueblo creen que... Y os dejan las monjas, dicen algunas. Y podéis, pues allí es como nuestra casa, exactamente. Oye, tengo que echar una bronca, mini bronca, que las tengo cariño. A las monjas del asilo cuando fuimos no quisieron, no estaban, habían desaparecido. Estuvieron las chicas que están con vosotras, ¿verdad? Sí. Pero las monjas no quisieron. No, no, porque son muy discretas. Estaban ellas a lo suyo. A lo suyo, ellas no dejan el trabajo por nada. No, eso ya te lo digo yo, que dijeron que no, que ellas tenían que ser un día normal y que tenían que trabajar y estuvieron. Es que ellas hacen eso, pero son muy cercanas, bueno, con mucha confianza y nos tratan con... O sea, modernas las monjas del asilo. Son, mirá, que sí. Bueno, modernas sí, pero... Modernas, no jóvenes, modernas. No jóvenes, modernas. Modernas sí, vamos, que... Como tú, Maruja. No es aquel... Eh, que no te veo yo a ti fiestera ni nada. No es aquel... O sea, Taquine seguramente cuando te esté diciendo más de una hora, o te esté escuchando, diga... Vaya con Maruja, como ha cambiado, ¿eh? Se ha ido a Medina... Y sale hasta en la tele. A ver, Irene, ahora cuéntame lo tuyo. ¿Tú cómo llegas al asilo? ¿Cuánto tiempo llevas? En el asilo llevo año y medio. Y yo es que me quedé viuda hace cuatro años. Y entonces como que me perdí un poco. Y mis sovinos insistieron que probase que aquello me iba a centrar y efectivamente llegué allí y soy otra persona. Aquello es maravilloso. Las hermanas, la más superior a las niñas que nos cuidan. Todas. Me falta tiempo para decir nombres. He rehecho mi vida y soy muy feliz. Muy viejilla ya, pero feliz. Oye, no, pero espérate. Quiero que la saque bien el cámara, nuestro cámara, porque ha ido... Claro, la radio no podemos. Pero es que han ido todas a la peluquería. Para venir a la tele. Tenemos una peluquera. ¿Qué te crees? No me he dado cuenta yo. La tele merece esto y no va a esto. Las hermanas que hemos hablado de eso. La peluquera está pendiente de nosotras. Sin peluquera. Hombre, ya lo sé yo. Que sois más presumidas, por favor. Más que yo. ¿Ves? Que yo no veo a la peluquería. Tenemos fisio. No te pasa querida. Bueno, bueno, bueno. A ver. La fisio también. La enfermera, o sea, que todas son chicas muy cercanas a nosotras. Como conmigo. Ah, sí, bueno, bueno. Que tenéis médico y tenéis todo. Ya lo hemos visto en el reportaje que hicimos en el día del abuelo. Julita Luquero, cuéntame un poco cómo es tu vivencia allí. Pues yo llevo en la residencia desde el 29 de marzo de hace dos años. O sea, que ha hecho en marzo dos años. Pues yo estaba bien en mi casa, pero me quedé viuda. La que tenía yo problemas era yo de salud. Soy de Olmedo. Y la que tenía problemas era yo. Y mi marido estaba bien, pero el mes y medio, pues no llegó a los dos meses, le detectaron un cáncer de pulmón. Y cuando le digo la cara ya tenía la metástasis en el cerebro y ya, pues eso. Y yo decidí que era yo todavía consciente de que pensaba y razonaba y que quería irme allí. Y entonces me apunté. Tardaron dos años en llamarme y cuando no había cumplido los 75 años. Porque hasta el día 11 de este mes no cumplo los 78. También quiero decir una cosa. En el asilo nos han dicho que hay lista de espera de años para entrar. Esto en el asilo. Cloti, tú eres la que ha llegado casi la última. Sí, la última. Porque llevas ocho meses. Sí. Y la más revolucionaria que me gusta a mí. Cloti, me estoy haciendo fan de Cloti. Yo quiero llegar a la edad de Cloti y ser como ella. Está todo el día riéndose, todo el día dando consejos. No, no, no me río mucho. Tengo mis días tristes y así un poco. No, no, pues no me lo creo yo, Cloti. No, pues sí. Si yo cada vez que te veo estás siempre riéndote, siempre con una sonrisa estupenda. No sé, a lo mejor es con las personas que hablo que fluyen. Bueno, Cloti, cuéntame rápido tu historia. Sí, pues yo ingresé en la residencia el 22 de noviembre. Llevo ocho meses, va a hacer nueve. Y bueno, pues yo estaba sola en casa, veía que era impotente. Yo ya no podía hacer muchas cosas, no me podía desenvolver. Y entonces dije, pues tengo que tomar una determinación. Y así fue mi entrada allí. Y estoy pues muy contenta. Yo siempre he estado con monjas, desde pequeña. Cuando fui al colegio, a los diez años, hasta los quince, estuve con monjas. Y siempre me han gustado mucho las monjas. El otro día fui a Valladolid, a las Calderonas, a visitar, a conocer a una monja. La visité y la conocí ese día que no la conocía. Y entonces estuve hablando con ella y luego ya pues con estas monjitas que estoy encantada. Bueno, antes los chicos iban a los curas y las chicas a las monjas. Ahora ya está todo diferente. Yo es que por desgracia me quedé sin madre muy pequeña y estuve con monjas también. Luego ya me vine a... ¿Y vosotras también? No, yo. Vosotras en el pueblo, vosotras al pueblo, al cole. Bueno, antes de despedirnos, que me queda muy poquito tiempo, sí que quiero abrir un debate con vosotras aquí. Y con el tema de que, ya sé que estamos en verano, que los padres se cogen vacaciones para estar con los hijos. Pero ¿qué pasa con los hijos? Que se van con los abuelos mientras están trabajando. O bien, cuando llega el invierno y toca ir a clase, más de un abuelo tiene que pringar y llevar a los nietos al cole. Lo que hago yo, tío. Ah, ¿eh? ¿Cómo lo ha dicho Clotí? Quiero aquí que me lo contéis un poco, porque ya sé que no tenéis nietos, ¿no? Pero vamos a opinar. ¿Es verdad que los abuelos quedan para cuidar a los nietos? ¿O no? Porque vosotras no os veo yo con mucha cara de querer cuidar nietos. No, no les tenemos. Nos ha tocado también. ¿Qué es Maruja? Pues yo veo que sí, que se sacrifican ahora los abuelos porque las madres trabajan. Es otra cosa de antes. Y entonces los abuelos pues se tienen que hacer cargo. Y cuando oigo a lo mejor a un abuelo... A una compañera. O a un abuelo llevaba a un niño y le ha pasado... Yo me pongo en su puesto, o qué disgusto si le pasa algo al niño. Pero que son los que se tienen que ahora hacer cargo de los niños porque trabajan las padres. Pero tú no lo ves. ¿Tú crees que los abuelos tienen que tener vida fuera de los hijos? No lo veo. Yo veo que está bien que echen mano a los hijos, pero lo veo que los abuelos ya han criado... Ay, ¿a los hijos? A los hijos. A ver Irene, tú ya no tienes nietos, pero yo quiero que me cuentes tú a ver si conoces algún caso. No, pero yo veo la experiencia de una hermana que tengo con muchos hijos y desde luego la entrega es total. Mucha con los hijos y con los nietos redoble. Yo por mi parte no les he tenido, tampoco les he echado de menos, pero... Tengo muchos sobrinos, todo, y buena entrega, sí. Porque también quiero decir que algunos abuelos están sobresaturados porque ahora con el ritmo de vida... Y afortunadamente ese matrimonio que trabajan los dos, afortunadamente, porque esto ya es que te toque la lotería, claro, los que se quedan con los nietos son los abuelos. Y hay algunos abuelos que se vuelven a convertir en padres. A ver, el caso de Julita, ¿cómo es? Pues es que es muy difícil, es muy difícil en un abuelo tener que tomar las determinaciones que les correspondan a los padres. Por eso yo entendí realmente que los abuelos están para consentir y los abuelos para consentir y los padres para educar. No se les puede quitar a los padres tampoco ese deber que tienen de ser padres. Pero vamos, los abuelos siempre han estado ahí para... ¿Yo qué voy a decir? Si yo me he criado con dos tías abuelas, dos tías abuelas. Dice Irene... No, es que los abuelos somos más blandengues. Somos. ¿Qué voy a decir yo si yo me he criado con dos tías solteras, hermanas de mi padre, dos tías abuelas? O sea que para mí han sido mis padres, mi madre y todo en la vida. Cloti, tu caso, ¿tú crees que los abuelos están sobreexplotados ahora? Sí, es demasiado, es demasiado, porque no les dejan a ellos disfrutar ni nada, están sometidos a los nietos. Pero también a los abuelos nos gusta... Sí, pero muchas veces los padres abusan un poco de los abuelos. Oye, chicas, antes de despedir, ¿váis a participar en la Semana Renacentista? Por lo menos a verlo. No, no. A verlo, a verlo. A verlo, sí, a verlo, ya veis. A verlo, que os veo yo de público. Hasta a los encierros de San Antolín. Ah, eso ya lo sé yo, que eso no lo perdéis. Chicas, gracias a las cuatro, gracias Cloti. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Oye, yo encantada, venir cuando queráis, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, nos despedimos.